Y si me equivoco Ey, ey, y si me equivoco Y si me equivoco, voy a repetirte cate y te camelo Que en el barrio entero he enganchado tu juego Te regalo a Rosas pa' tu pelo Pa' que vengas con el sandunguero Y si me equivoco, voy a repetirte cate y te camelo Que en el barrio entero he enganchado tu juego Te regalo a Rosas pa' tu pelo Pa' que vengas con el sandunguero Ey, que pena y dolor Recuerdo to' lo Le trajo una flor Pero se la fumó Te pido perdón Por mi se jodió Pero si lo pienso es cosa de dos Si la cosa está triste Te cuento mis chistes Será que tu risa como pa' el canario albite Si esto es lo que viste ¿Cómo te sentiste? A la playa con su brisa Yo te llevo pa' batirte Salen to' los fiendes Entre semana rinde Solo por la noche fuma kinder Me cuentas lo que hiciste Hasta la historia simple Y sé que te encanta que te chinche Y si me equivoco Voy a repetirte cate y te camelo Que en el barrio entero he enganchado tu juego Te regalas rosas pa' tu pelo Pa' que vengas con el sandunguero Y si me equivoco voy a repetirte cate y te camelo Tiene el barrio entero engancha tu juego Te regalas rosas pa' tu pelo Pa' que vengas con el sandunguero Alquilando al día a mí por el alba y sin Cogimos un cachorro que al casero le escondí Con el humo del porro en tu barriga me dormí Tú comi no te estarró porfa quédate aquí Y lo sufrí me tuve que ir Son solo unos meses pa' ti un sin vivir Y luego fui a las calles de Madrid A ti te buscaba y contigo me perdí Y es que Poma, cómate que en el hueste Intentando despedida como veinte Pero no había manera Se solaba llenar el arreglado como siempre Y es que Poma, cómate que en el hueste Intentando despedida como veinte Pero no había manera Se solaba llenar el arreglado como Y si me equivoco Voy a repetirte que a ti te camelo Tiene al barrio entero, engancha tu juego Te regalo rosas pa' tu pelo Pa' que vengas con el sandunguero Si me equivoco Voy a repetirte que a ti te camelo Tiene al barrio entero, engancha tu juego Te regalo rosas pa' tu pelo Pa' que vengas con el sandunguero Tiene al barrio entero, engancha tu juego 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 Tiene al barrio entero, engancha tu juego